El alcalde de distrito, doctor Juan Álvarez Andrade, se refirió al izamiento del pabellón nacional el 28 de julio. Resaltó que el compromiso es seguir trabajando para el progreso de nuestro pueblo. Como todos los años hay que rendirle homenaje a la bandera y el día tan especial para nosotros que ese día nace la República del Perú. Por consiguiente nosotros debemos hacer una ceremonia. De repente no se pudo ejecutar como acostumbramos a hacerlo, pero por disposiciones regionales se tuvo que solamente hacer un acto muy simple. Lo importante es que participaron las autoridades, las diversas autoridades, sobre todo en el paseo de la bandera. Es lo importante, todas las autoridades han estado presentes y el homenaje siempre debe ser así, con la puntualidad que siempre debe de caracterizarnos y el izamiento y entonando el hilo nacional como debemos de entonarlo siempre. ¿Cuál es el compromiso que se ha dado de ustedes en este nuevo aniversario patrio con relación a nuestro distrito? Bueno, trabajar, trabajar y trabajar. Ese es el compromiso que debemos tener, desarrollo, progreso y tratando siempre que involucrarnos más en nuestros héroes. Siempre buscar que la identidad patriótica se acentúe más porque vemos que hay personas que ni siquiera saben diferenciar fechas, no saben, profesor que dice que el 8 de diciembre es el combate de Angamos. No solamente debemos recordar a Miguel Agamos, sino también debemos recordar a grandes héroes que han luchado en beneficio de nuestra patria. No solamente a Miguel Agamos. ¿Qué intención estuvo él? ¿Qué intención estuvo él? Él ha estado el 8 de diciembre, hermano, en Angamos. Ha estado el 8 de diciembre, hermano, en Angamos. Ha estado el 8 de diciembre, hermano, en Angamos. Son cosas que hay que corregir y hay que solucionar, ¿no? Son cosas que te traducen cuál es nuestro sentimiento, ¿no? Debemos fortalecernos en los valores históricos. Alcalde, hoy día en una emisora local sin duda hubo participación de público cuestionando nuevamente la acción de la Policía Nacional de Perú. Bueno, ya qué puedo decir, ya pues, Andrea, ya. Yo lamento esta situación y hay que poner balbas en remojo. A mí me critican dos, tres veces sobre el mismo acto. Yo tendría que inmediatamente corregir y buscar que sobresalir de ese momento y mantenerlo posteriormente, ¿no? No podemos estar escuchando siempre y a veces siendo indiferente hasta la crítica, que no es bueno. Ya cuando hay indiferencia entre las críticas ya te conviertes ya en que has perdido la vergüenza, ya no hay pudor. Y si no hay vergüenza, no hay pudor, entonces ya viene ya la crisis, viene el caos. Institucionalmente hay que reforzar lo que hay que reforzar. No nos podrá gustar lo que nos digan, pero hay que aceptar muchas veces cosas que deben tener razón. Cuando las críticas son continuamente en forma reiterativa, uno hay que poner calgas en remojo. Y toda la institución, aquí ya no hay que decirle solamente al que está comandante, al que está liderando, sino toda la institución tiene que ponerse bien los pantalones para corregir una situación que es anormal. ¿Algunos vecinos pedían una convocatoria de parte de usted para que se realice un cambio en la comisaría? Es lamentable ya que entremos en ese campo ya, ¿no? Estamos evaluando esta situación y ya eso es lamentable. Cuando ya piden esa situación, yo creo que ya no es cosa de una sola persona, es cuestión de institución. A aquellas personas que asumen un liderazgo en cualquier lugar, así digo yo siempre, así sea un equipito de fútbol muy sencillo, muy simple, o así sea, por muy humilde que sea el lugar donde tú tienes que ejercerlo con autoridad moral, con autoridad de respeto, influir a tu gente que te sigue ese principio cual uno ha asumido, ese rol. Señor, mírame, ya esta situación se está convirtiendo en una situación y esperemos que se ponga Bárbaros Remosca en esta semana, que se ponga Bárbaros Remosca en esta semana y se actúe inmediatamente. Depende de ella. ¿Convocará de repente a la Junta Vecinal? Bueno, nosotros vamos a convocar, siempre vamos a convocar a la Junta Vecinales. Y vamos a tomar ya una decisión definitiva ya, porque esta situación no puede seguir así, ¿no? No podemos estar sacando nosotros que tenemos poco personal, buscando pretextos, sino hay que, dentro de lo poco que uno tiene, dentro de las limitaciones que uno tiene, siempre tiene que sobreponerse, siempre tiene que hacer situaciones que nos corrijan. Aquí la población está ávida de presencia policial. Quieren presencia policial, que se vea accionar en las calles. Pero si seguimos en esa misma pasmosidad, yo creo que esta situación va a revertir en perjuicio de la institución a la cual están aludiendo a la persona. ¿Usted qué respondería a esas críticas, Mayor? Bueno, mi trabajo va a responder las críticas. Mi trabajo va a responder las críticas. Mi trabajo va a responder las críticas.